Ay, a ver si no se cortó. Bueno, Pele, pelando unos nopales que me voy a llevar. ¿A poco? Sí, ya nos vamos ahorita. Me voy a ir con Maru, que va para Toluca. Y ahí me deja donde pueda tomar el camión para allá. Me voy a llevar a Chuy, porque ¿qué crees? La señora ya está agonizando, ya entró a estado de coma. Sí, pero pues la niña. Es lo de menos, me quedo yo aquí, pero Chuy tiene que ir a la escuela. No, te la voy a llevar. Ajá, allá nos vemos al ratito. Órale pues.